Jornadas asignadas por las llamas en las últimas que pasaron porque teníamos el incendio de la fábrica de Pálitz, ahora el de Núcle Tregal. Hoy a la mañana, una familia en la calle, en Villa Caracol. No, ni idea, porque yo estaba durmiendo, me salvó el otro pie adentro. ¿Te diste cuenta cuando yo estaba todo prendido el fuego? No, me salvó y yo estaba dormido, pero me di cuenta. ¿Pero tenía prendido algo? No, no, nada, el fuego agarró de acá afuera, el cerdo lo prendió. No, ni idea, sí, cuando salió para afuera, le agarró toda la casa adentro. ¿Tenías algún bracero, alguna garrafa? Nada, nada, yo no tenía garrafa, no tengo salamandros, nada. Agarró muy rápido. Sí, pero... ¿En el viento lo llevó? Es la ciudad volviendo de afuera. Donde también guardaban a los costados papel, cartón y bolsas de plástico, bueno, corría el riesgo que tome incendio la vivienda. Por suerte, los bomberos lograron controlarlo ya y aparentemente no hay riesgo para la casa. ¿Tenían algo prendido? ¿Prendieron fuego ellos? No, no sabemos bien las consecuencias. Puede haber sido así que hayan tenido algún fuego prendido, algún cigarrillo prendido, o que se haya alguna chispa que haya pasado para el lado donde estaban almacenados los cartones y ahí empezó el fuego. ¿Algún herido? No, no, por suerte no, no hubo ningún lastimado.